Tengo como un dejabush tremendo, tremendo. Quiero que cuando se vayan, recibieran un standing ovation. ¡Hello! Buenas. Esta vez vengo con el dedito en el tin, 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 tin. Llegaron. ¡Ay, por favor! Chicos, vamos. Pero qué alegría, no lo puedo creer, toda gente conocida. Salimos a lo que es el hall y nos encontramos con tres misiles atómicos. Lisa, Lisa Vera, Mónica Farro. ¿Cómo estás? Kay Rodríguez, bienvenida. Les presento al gerente. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¡Hola! ¡Hola, Jodi! Hay tres que cuando los miré bajaron la cabeza y dije, no me gustas. Bienvenidas al hotel, chicas. Un placer. Un aplauso. Gente con caras largas porque no saben a qué venimos. Con cara de, ¿what? ¿Qué hace esta gente acá? Lisa, ¿qué esperás del hotel? Que superen mis expectativas, que haya mejorado, que haya una mejora. Y bueno, nada, a corroborar. Sé muy bien cómo es el trabajo, así que voy a seguir. Lo he hecho. Lo he hecho. Me fui, volví y está lleno de ocupas. O sea, estoy a tres doritos. Digo, ¿dónde está la policía? Que me saquen esta gente de acá. Mónica es muy apuntada al detalle y a la limpieza. Exactamente. Bueno, primero limpieza, obviamente, tanto en los baños como en los cuartos. Y hace mal que estén las cosas sucias. Las cosas sucias. Que no haya bichos en ningún lado, en ningún lado. Hermano, lo que se viene es una semana bastante heavy. Kate, ¿cuál es tu expectativa en esta estadía en el Hotel de los Famosos? La verdad, no tengo muchas expectativas. Vine a conocer a la gente. Veo que está bastante, como, viste, bichitos, mosquitos, muchas cositas ahí raras. Claro, muy bien. A mí lo que me importa es la limpieza. No lo estaría viendo, pero bueno. De movida. A Kate le molestan los bichitos que hay, pero tú estás en el medio del campo, Kate. A las chicas, a las habitaciones, se van instalando a disfrutar. Recuerden que tienen la piscina maravillosa. Tengo que exigir. Vine a un hotel cinco estrellas. Quiero que me traten como corresponde. Limpieza, buena cocina, buen trato. Está en el lugar equivocado. Lisa es complicada. Mónica también. Ahora Kate también. Estamos en el medio del campo, papá. La otra no quería araña. La araña más chica es así. ¿Dónde estuvieron el año pasado? ¿Eh? ¿Qué le hicieron en Aruba este reality la vez pasada? ¿Qué querés que hagamos? Cerramos lo necesario. En cualquier momento, en cualquier momento, llega la segunda tanda. Perdón. ¿Qué pasó acá con esta cama? Mi cama no tiene acolchado, ni tiene toallas, ni tiene nada. Está con la sábana tipo para atrás, así. Hubo como una guerra de gaseosas. Es gente que ya es adulta, pero bueno, no se sabe comportar. Tengo que pedirle a alguien que, en vez de, o sea, hasta esperar que se seque mi acolchado, que desarmen alguna de las camas que no se usan y me pongan un acolchado allá. Tienen que empezar las exigencias. Hay condones. Y sí, porque nosotros siempre militamos el cuidado sexual. ¿Qué te dije? Te dije que esa cama no. Yo veo como muchos personajes que son muy pintorescos. Por ejemplo, el gerente, que tiene una cara de bueno, pero no, es el típico mosquita muerta. ¿Quién no come salmón? Ella no come salmón. ¿Vos no? ¿Vos sí? No. Yo sí, ella también. Ok. ¿Pero pueden ser unos huevos revueltos? ¿Ya? ¿Los querés? ¿Huevos revueltos sin sal? ¿Sin nada? ¿Estás sin sal? ¿Nada? Un condimento que estoy alérgica. Ojo con todo eso. Claro, yema. ¿Ningún condimento de qué? De nada. Mónica tiene alergia a todo. Es un c***. ¿Tienen arvejas? Dale, me encantó. Ahí lo anoto. ¿Lo anoto en mi máquina de escribir? Dale, negra, déjate c*** que come. Y para, ¿al huevo con qué puede ser? ¿Al huevo con qué pone algo? Tomatito. Pero lo tienen que pelar y sacarle la semilla. Si no me dan lo que quiero, seguramente, obviamente, lo voy a decir de muy mal tono. Una de las chicas es alérgica al salmón y a los condimentos. Así que guarda cuando se cocina. ¿Quién? Acá va a pasar algo. Tengo una idea. Vení, vení, vení. Sácate esto, sacate esto. No, no, b***. Sácate esto. Y decimos, y ofrecemos, y ofrecemos como que, no, 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 como que haces una clase en el gimnasio. Estoy sentado tranquilo y me agarra Enzo, me levanta de la silla y me dice, ponete en cuero. Si a ustedes les gusta, como un primer servicio, podrían pasar a la piscina. Él les ofrece cualquier tipo de servicio. Clases de gimnasia, taebo, aquagym, etc. Pero, ¿por qué? ¿Por qué entro en cuero? No entiendo. Como servicio guau. Ah, servicio guau. De la tele, claro, para que se recreen la vista. Este chico estrella. Este señor viene y es el príncipe, es mi único brother de verdad. Aliado. Aliado, amigo, mal. Se mantienen, los dos tienen así un cuerpito. Entrenamos los dos, nos traemos juntos. Miguel Ángel, porque ustedes no me han visto sin camisa, pero esto está p***. Guau, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Pará, 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 no te vayas, negro. ¿Servicio guau? Vengo y vengo. ¿Servicio guau? Ahí está. Se firmó un tratado de paz. Ayer me di cuenta. Estuvo muy heavy la cosa. Me humillado. ¿Sabes qué? Vení, me da un abrazo, porque me das como... Aquí, heart to heart, corazón a corazón. Oh, Dios mío, qué corazón. Qué corazón tiene colchadito. Le creo lo que él dice en cierta forma, pero tampoco creo su gran inocencia. Yo estaba haciendo un personaje que se llama el gringo c***o, entonces yo hablaba así. Y me gusta este bracito. Es como lo más colchadito que he sentido en mucho tiempo. Che, Enzo, ¿por qué Fernando está ahí hablando de todo? Porque está contando todo esto. Sí, todo. Sácalo de ahí. No, 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 no. Pero ¿por qué decís? Sácalo de ahí. Es mejor. ¿Por qué? Sí, pero no. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No quiero que hable de nadie, de lo que hace nada de acá. Sácalo. Sácalo. Está presentando. Está describiendo a cada uno a su manera. Dale, porque si no está contando quién, a quién, a quién. Dale, por favor, decirle que no cuente nada. Yo c***o. Fer los va a borrar a cada uno de ustedes. Los va a limpiar a todos. ¿Cómo no se dan cuenta de la jugada que está haciendo? Llegamos hace cuánto, dos horas, solo lo vimos a él. Tienen que ser más bichos. No lo dejen solo. Usa a todo el mundo para que hagan lo que él quiere, lo que él idea, lo que él teje. Y nadie se está dando cuenta. ¿Se va a comer crudos? Sí, sí, sí. Televisivamente también. Sí. A ver si pone la corona y parece que le c***a la cabeza a todos. Los desconfigura.